Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor enorme estar aquí conmemorando los diez años de filología catalana en la UOC. Y, bueno, yo no soy filólogo catalán, de modo que lo siento. No puedo celebrarlo como me gustaría, pero bueno. Voy a hablar de la lingüística y del nacionalismo lingüístico español. Y entonces voy a intentar mostrar cómo los tópicos fundamentales del nacionalismo lingüístico español, que es algo que está presente de modo continuo, constante, en los medios de comunicación estatales y en los discursos de muchísimas personalidades, de mucho prestigio en la actualidad, pues cómo esos conceptos o mitos del nacionalismo lingüístico español son absolutamente desmentidos por la ciencia lingüística. De modo que utilizaré la lingüística, aunque no voy a explicar conceptos de teoría lingüística aquí, pero sí que voy a decir aquellos puntos que la lingüística, que con la lingüística en la mano, por ponerla en algún sitio o en la cabeza, se pueden decir que son absolutamente falsos. Y por tanto que estos mitos son falsos. Bien, los seis mitos fundamentales del nacionalismo lingüístico español son los siguientes. El mito del abolengo documental del español. Las glosias milaneses están entre los primeros testimonios del castellano. El mito de las virtudes del castellano primitivo. Cuando digo mito, en realidad este tipo de ideas, esta idea está documentada, aunque aquí no lo voy a demostrar, pero lo puedo demostrar, también en el discurso de lingüistas prestigiosos de España. El mito de la conversión del castellano en español, que es quizá uno de los mitos más repetidos una y otra vez, con el correr de los tiempos, el de dialecto local castellano, se ha convertido en un idioma cualitativamente superior. El quinto mito es, el cuarto, perdón, el mito de la dialectalización del castellano moderno. El castellano es un dialecto del español, es una cosa que se repite. Bueno, el castellano, el andaluz y todas las variedades lingüísticas son dialectos del español. Esto queda muy científicamente dicho así, queda muy científico, pero es falso. El mito del español como lengua común, que es para mí el mito más importante del nacionalismo lingüístico español. Hay que recordar, por ejemplo, que en junio de 2008 se presentó en Madrid el manifiesto en defensa, no del español, sino de la lengua común. Es fundamental este mito. Por desgracia, cuando se hizo esta presentación, yo ya había publicado mi libro, el nacionalismo lingüístico español, y entonces no aparece de modo tan con la relevancia que debería tener este mito, que es el mito estrella del nacionalismo lingüístico español contemporáneo. Y, bueno, pues lo estoy solucionando con conferencias como, por ejemplo, esta, y espero poder solucionarlo en un futuro con otro libro en que esté centrado precisamente en la idea esta de la lengua común, que se está intentando justificar lingüísticamente por H y por B continuamente, además. El español es la lengua común en España porque es la única lengua, es la única lengua en la que todos los ciudadanos del Estado español pueden entenderse. Yo mantengo que esto es falso. Bueno, yo mantengo utilizando la lingüística, claro. Y el mito del español global, que es el nuevo, digamos, la nueva ascensión en este tipo de discurso absolutamente ideológico y totalmente manipulador, que dice que el castellano no solo se transforma en español como lengua común, sino que se ha convertido en una lengua superior de carácter internacional. Bien. Lo que voy a hacer es ilustrar esto, ilustrar estos puntos con dos publicaciones, por lo que tampoco puedo referirme a muchas cosas. Voy a utilizar dos publicaciones y he seleccionado dos publicaciones. Una es de un arquitecto, Antonio Lamela, y se llama, es un libro, se llama, del idioma español y de su futuro. Ahí tienen la portada. Y otro es un libro de Irene Lozano, se llama Lenguas en guerra, publicado en Espasa en 2005. Me interesa, bueno, aparte de la portada, me interesa que vean las fotos porque son dos generaciones distintas. Esto nos está indicando que este nacionalismo se hereda, se va heredando de generación en generación, va perpetuándose, se va transmitiendo. Por eso he puesto las fotos, para que se vea que una persona, bueno, no sé, evidentemente son de edades distintas. Esto se ve inmediatamente. Bien. Si nos fijamos en el índice, el libro este de Lenguas en guerra es un libro que obtuvo el premio Espasa de ensayo en el año 2005. Este libro, en la mitad del libro, está hecho para atacar el concepto de lengua propia. Aquí tienen algunas extraídos del índice, algunos de los títulos de los capítulos. La mentira de la transición, la lengua propia. Es decir, aquí se ve como uno de los objetivos del nacionalismo lingüístico español es eliminar, eliminar la lengua propia, es decir, la lengua catalana o la lengua vasca o la lengua gallega como característica de la nación concreta. Es decir, privar, por decirlo así, a una nación que tiene una cultura característica y en esos elementos de esa cultura está la lengua, privarla de ese elemento. Por supuesto, no se va a quedar vacía porque ese espacio vacío lingüístico va a ser ocupado por el español, claro. Es el privilegio lingüístico y el miedo a la globalización. Todos estos esfuerzos que hacen Cataluña por mantener su lengua a flote, el País Vasco o Galicia por mantener su lengua a flote, en realidad se debe al miedo que tienen estas comunidades, según esta autora, a internacionalizarse, a abrirse al mundo y que quieren quedarse encerrados en su... Eso es lo que dice. Antonio Lamera, aquí tenemos un extracto de su libro, La lengua castellana se hace española, uno de los grandes mitos. Hay que decir que ninguno de los dos es lingüista, pero me interesa que no sean lingüistas por una razón, porque estos mitos que presuntamente tienen un fundamento lingüístico, digamos que están suficientemente expandidos fuera de la lingüística y de la filología como para ser asumidos por personas que no son especialistas en la materia. Hombre, Antonio Lamera es arquitecto. Yo, evidentemente, podría citar párrafos de su libro que son lingüísticamente incorrectos, pero no me interesa esto, porque él no es lingüista y no hay que exigirle tampoco que afine mucho en estas cuestiones, naturalmente, como no. Lo que sí me interesa es justamente los aspectos ideológicos, que esos son mucho más criticables que los errores lingüísticos que pueda tener. La lengua castellana se hace española, el español es una de las partes importantes del mundo, solo nos interesan las partes importantes, las partes no importantes no interesan. En busca del ideal teórico idiomático, lengua oficial y lenguas cooficiales, aquí tenemos otra de las trampas lingüísticas, cooficial es un adjetivo simétrico. No hay lengua oficial y lengua cooficial, las dos o las tres o las veinticinco lenguas oficiales son cooficiales todas. No vale decir que una es oficial y otra es cooficial. Cooficial son las dos, en caso de que lo sean. El español en crisis, la idea fundamental de este libro, que es un libro del año 2008, es que el español está siendo fuertemente atacado en España y debe hacerse algo para evitarlo. Bien, el mito de la bolengo cultural del español. Las glosas emilianes están entre los primeros testimonios del castellano. Bien, ¿qué dice la lingüística? Pues la lingüística dice que no, que en opinión de los que entienden de esto, las glosas emilianes no están en castellano, sino en navarro-ragones. Aquí tenemos un dato que desmonta inmediatamente este mito, que es un mito fundamental. Existe una fundación de San Millán de la Cogolla, es decir, existe toda una serie de elementos institucionales que reciben mucho dinero y que se basan en esta idea. Pero yo creo que hay que exaltar las glosas emilianenses, pero hay que aprovecharlo para exaltar el navarro-ragones o, si quieren, otras variedades que haya por ahí, pero no el castellano, porque no es verdad. Bien, la cuna del castellano. Por ejemplo, en Lenguas en Guerra se dice, su trabajo, el trabajo del copista, le ha valido una sola recompensa por los siglos que hicieron conservarlo hasta llegar a nosotros el primer testimonio escrito en lengua castellana, glosas emilianeses. Nuestra lengua escrita se alumbró en San Millán de la Cogolla. Los inicios del castellano surgen en el valle de San Millán. Aquí tenemos dos citas del libro que recogen este mito. Mitos de las virtudes del castellano primitivo. Este mito procede de Menéndez Pidal. No sé si lo saben los autores que hacen referencia a él, pero procede de Menéndez Pidal. Según Menéndez Pidal, el castellano primitivo, el castellano antiguo, tenía unas propiedades que le iban a hacer una lengua más apta para expandirse como lengua de comunicación que todas las demás. Entonces, el castellano era una lengua más fácil de aprender, más regular, más accesible. Por ejemplo, el sistema de cinco vocales, esto es una cosa que se menciona mucho, ha ayudado a la próxima expansión de esta lengua. Hay algún académico, esta idea es de Menéndez Pidal, pero hay algún académico, por ejemplo, de El Salvador, que la menciona insistentemente una y otra vez y también se menciona en enciclopedias, en libros y tal. ¿Qué dice la lingüística? Pues, bueno, la lingüística. ¿Qué digo yo que intento ser lingüista? Pues que todas las lenguas del mundo conocidas tienen aspectos fáciles y puntos difíciles de aprender. En efecto, el castellano tiene cinco vocales, pero también tiene más de medio millar de verbos irregulares, como todas las demás lenguas romances. Yo, en otra conferencia en el País Vasco, le demostré que el vasco, el euskera batúa, es decir, el euskera estándar solamente tiene dos verbos regulares, nada más. Que, por cierto, se dio la circunstancia de que esto lo di estando presente varios, algunos miembros de la euskalza indía, y uno que no era de la euskalza indía, le preguntaba, oye, que era hablante de vasco, y qué verbos son esos, ¿no? Que dice que son irregulares, ¿no? Que el hablante no es consciente, es decir, el hablante de castellano o de catalán no es consciente de que su lengua tiene 500, 600, 700 verbos regulares, pero los tiene. Eso no parece que... y sin embargo, fíjense una cosa, el vasco tiene cinco vocales también. Si tener cinco vocales fuera tan importante para que la lengua fuera de comunicación, como se mantiene, ¿por qué el vasco está el pobre arrinconado ahí, teniendo cinco vocales? Y más a su favor, dos verbos regulares, cuando nosotros tenemos más de 500, ¿eh? En un diccionario ruso-español, para rusos, viene al final una tabla de verbos regulares del español. Los conté. Digo, voy a contarlos, a ver, por curiosidad, salían casi 900, 800 y pico. O sea, que los rusos, la verdad es que el ruso también tiene verbos regulares, ¿eh? Eso se parece a la lengua de romances. Bien, castellano, lengua de certeza e entendimiento. Fijémonos lo que dice Lozano. Visto con nuestros ojos de hoy, resulta difícil entender lo que significó ese temprano patrón, se refiere al castellano, que otorgó certezas a los hablantes. Pero resultó crucial en un momento en que alrededor de él, es decir, alrededor del castellano, muchas evoluciones de lenguas vulgares titubeaban. Es decir, los hablantes de Aragonés titubeaban, los hablantes catalanes titubeaban y los castellanos eran ciertos en su... Esto es un disparate, pero es que el problema es que esto lo dice Menéndez Pidal, también, en una obra muy importante, Orígenes del Español, que es una obra fundamental en la filología española. Y yo he de reconocer que yo leí esa obra cuando era estudiante de filología y me lo creí. Me lo creí. Y ningún profesor de los míos me dijo, oiga usted, esto que dice, bueno, esto ya se sabe, esto es nacionalismo, ¿no? No sé qué. Porque muchos hablan del nacionalismo de Menéndez Pidal. Bueno, bien. Pero a mí nadie me explicó esto. Han tenido que pasar muchos años para que me dé cuenta de esto. La verdad es que es terrible. Esto es terrible. Es horrible. Esto no puede volverse a repetir. Por eso estoy tan empeñado en dar que te pego hablando de esto todo el rato. Esa coine que resulta crucial. Fijaos que el castellano es una coine que resultó crucial como instrumento de comunicación. Gracias al castellano ya desde el principio era un instrumento de comunicación privilegiado. Bueno, pues aquí tenemos esto. Instrumento de comunicación. No dice privilegiado, pero bueno, se deduce. Mito de la conversión de castellano-español. Con el correr de los tiempos, el dialecto local castellano se ha convertido en un idioma cualitativamente superior. La presunta conversión de dialectos en lenguas es otra de los mitos y de los subterfugios que usan los lingüistas para justificar el predominio de una lengua que se debe no a razones lingüísticas, sino a razones políticas, históricas, económicas, demográficas, militares, etc. Un idioma cualitativamente superior ha pasado de ser el gadeano. Lo que dice la lingüística, que está entre... Laudato es que la distinción entre lengua y dialecto no es lingüística, sino sociopolítica. Aquí hago referencia al famoso dicho que se asigna a Weinreich, aunque a otros lo asignan a otros, que dice que una lengua es un dialecto con Estado y con ejército. Con lo cual demuestra que no existe posible definición lingüística de lengua. Y que lengua y dialecto es exactamente lo mismo para un lingüista. Desde el punto de vista social, no, claro. Mito de la dialectación del castellano moderno. Al convertirse en español, el castellano moderno ha pasado a ser un dialecto de la lengua española. Cuando en España se habla de español, a secas, casi siempre se piensa en la variedad española peninsular. Pero lo cierto es que el castellano moderno no es un dialecto del español, estándar peninsular, sino que es este el que es una variedad o registro culto de aquel. Es decir, la lengua estándar peninsular española se basa en el castellano moderno. Es una elaboración culta, vamos a decirlo así, del castellano moderno. Por tanto, no es cierto que el castellano vulgar moderno sea un dialecto del castellano culto, sino que es al revés. El castellano culto es una variedad elaborada, culta, como vamos a llamarla, del leado español. Por tanto, esta idea es sencillamente falsa. Algo más que dialecto. Dice la Mela, algunos de estos hablantes bilingües son quienes proponen, al referirse al idioma nacional español, volver a la denominación más antigua de castellano, entendiendo como la lengua castilla. Peligosa trampa político-lingüística. Pero fijémonos cómo se le ve el plumero. Para igualar los diferentes idiomas. Los diferentes idiomas no se pueden igualar. ¿A quién se le ocurre igualar el castellano con el catalán? Eso es inigualable, eso no se puede igualar. Porque está claro que uno es superior al otro. Es que ese es el punto de partida. Es que ese es el punto de partida. Hay unas lenguas superiores a otras. O lenguas autóctonas. Y ponerlas al mismo nivel. O sea, qué gran osadía poner el catalán al mismo nivel que el idioma nacional común. Lo cual no es razonable. Ya no es razonable. Esto no es razonable. Mito del español como lengua común. El español es la lengua común en España porque es la única lengua en la que todos los ciudadanos del español pueden entenderse. Bien, esto no es verdad. Y no es verdad porque aquí hago un razonamiento que se refiere a lo siguiente. Vamos a ver. Durante siglos los gallegohablantes o catalanohablantes no parece que hayan tenido grandes dificultades para entender a los castellanohablantes. No parece que hayan tenido grandes dificultades. Las razones son evidentes. Y es que son lenguas romances, lenguas próximas, que además de ser próximas genéticamente, pues han estado en contacto durante siglos y entonces se han influido mutuamente. Por tanto, son lenguas análogas en muchos aspectos. Por tanto, los gallegohablantes, catalanohablantes, no han tenido, ya digo, grandes dificultades para entender el castellano. Bien, la pregunta es, ¿por qué los castellanohablantes si no pueden entender a los gallegohablantes o catalanohablantes? Si las lenguas son las mismas. Es decir, ¿por qué los castellanohablantes no entienden o no pueden ser capaces de entender el catalán o el gallego? Si la relación gallego-catalán y castellano es la misma en ambos casos. Claro, hay dos posibles teorías. Primera, los castellanohablantes están menos dotados que los catalanohablantes y gallegohablantes para entender lenguas próximas. Estamos menos dotados, somos peores. Yo la niego totalmente porque creo que es racista, ya sencillamente. Que los castellanohablantes estén menos dotados que los catalanohablantes para entender al catalán, pues me parece, y que encima el catalán sí pueda entender con relativa facilidad, pero no de ahora, de siglos. El castellano, pues... Otra posibilidad es que el castellano sea más fácil de entender que el catalán, lo cual es un absurdo total. No tiene el menos sentido. El castellano no es más fácil de entender que el catalán en el punto de vista lingüístico no se puede justificar esto de ninguna manera. Por tanto, repasemos la idea de que el castellano o español es la lengua común de España porque es la única en la que todos los ciudadanos del Estado español pueden entenderse. Es decir, que un catalanohablante hablando catalán no va a ser... Un castellanohablante no lo va a poder entender. La única en la que todos nos podemos entender es el castellano. Es decir, la dirección es solo una, la otra dirección está descartada. Pero esto no tiene sentido. Es un absurdo. Dicho de otra manera, el catalán es tan válido para entenderse en Madrid como el castellano para entenderse en Cataluña. Exactamente igual de válido, ni más ni menos. Pero claro, aquí intervienen otros factores, ¿no?, que no son lingüísticos. Lengua común. ¿Qué dice la Mela? La razón por la que el español es oficialmente el idioma constitucional, a pesar de que se le domine castellano, es por ser lengua común de todo el territorio nacional, de convivencia. El idioma español ha sido aceptado y adoptado en toda España como lengua común de convivencia desde la época medieval. Volvemos otra vez al mismo... Volvemos otra vez a lo mismo. En la época medieval se hablan varias lenguas, pero la única de convivencia, fijaos lo que significa la barbaridad, la barbaridad de decir esto, la única de convivencia ha sido castellano. Las demás han sido de guerra. No sé de qué han sido. Cuando resulta que, bueno, no sé, había ejército castellano también y que hacía guerras, no sé, no era una cosa... La única de convivencia desde, desde ya, desde la época medieval es... Esto puede parecer muy bonito. A los oídos de un castellano esto le puede parecer muy bonito, pero es un insulto a las demás lenguas de España, que no son de convivencia ya desde la Edad Media, nada menos. Pero bueno, esto es indignante. Luego, Mingote tiene una... Este libro está ilustrado con chistes de Mingote. Entonces, he seleccionado tres chistes donde se ven perfectamente estos prejuicios. Chistes que a mí particularmente no me hacen ninguna gracia, pero me interesa para que vean esos prejuicios cómo se manifiestan también en un académico, porque Mingote es académico. Para aprovechar la riqueza extraordinaria de nuestro acervo lingüístico, propongo que cada día de la semana usamos un idioma distinto entre las numerosas lenguas ancestrales del Estado. Lo que no sería obvio, dice, para que en el momento oportuno dedicáramos una sesión a traducir al lenguaje común lo dicho en los días anteriores, más que nada para saber de qué va la cosa. Aquí se utiliza el mito de que las demás lenguas que no sean castellanas son inentendibles. Se basa en este mito. En otro chiste dice, diputados nacionalistas han lamentado en el Congreso que no se les permita hablar en su idioma particular, que sería lo natural. Para su lamento han usado el castellano como idioma común, pero solo para que los entiendan. Volvemos otra vez a lo mismo. Si usted habla catalán no le va a entender nadie, porque hablar catalán es exactamente igual que hablar chino. Nadie le va a entender. No es una lengua, lo cual es un absurdo. Y la última, el último chiste que viene en el libro de la Mela, vienen más, pero he seleccionado estos que son del Congreso. Señor presidente, aprovechando el buen entendimiento y sin ignorar que todos los parlamentarios de este Parlamento nos entendemos perfectamente sin esfuerzo en el idioma común, voy a perder un poco de tiempo hablando en mi idioma vernáculo. Cosa parlamentariamente inútil. Es inútil utilizar otras lenguas. Es decir, aquí tenemos una ideología monolingüe, pero hasta la ideología parlamentarista monolingüe, que se refleja más en el hecho de que en el Congreso de los Diputados todavía persiste el reglamento que impide a sus señorías hablar una lengua distinta del castellano. Lo cual es algo que a mí me recuerda a la época franquista. Dice cosa parlamentariamente inútil, pero que a los de mi pequeño grupo, que son los únicos que me entenderán, esto es muy importante porque la lengua que no sea el castellano es restringida. Solo va a ser entendida por un grupo pequeño, va a ser una lengua... Esto es algo fundamental, que tiene mucho que ver con lo que se dice el castellano. Es decir, que se diga que el castellano lo entiende todo el mundo puede parecer algo inocente, pero es que detrás de eso viene justamente el lado oscuro. El lado oscuro de la fuerza es justamente este, el lado oscuro, que es absolutamente, digamos, que va con él. Es decir, cuando se habla de lengua común del español, la otra cara está implicada siempre, como estamos viendo. Son los únicos que me entenderán, pero no les gusta la realidad. El mito del español global ya es el último estadio, el castellano no solo se transformó en español, sino que ahora no solo se ha convertido en lengua común de España, sino que se ha convertido en lengua global. ¿Qué es una lengua global? Bueno, pues es un concepto sociolingüístico, quizás, pero en realidad, ¿por qué el inglés, francés y español son lenguas globales y no lo son el navajo, o groenlandés o coreaco? ¿Por qué? Yo solo veo una explicación a esto. Y esa explicación tiene que ver con el colonialismo y el imperialismo, porque las potencias imperialistas no hablaban nada, navajo, ni hablaban groenlandés o coreaco. Porque si las potencias imperialistas hubieran hablado navajo, groenlandés o coreaco, esas lenguas serían en este momento lenguas o podrían ser lenguas globales, y sin embargo no lo son. Por tanto, esto de lengua global, esto de global esconde o oculta o por lo menos solo tiene sentido desde una perspectiva, y es que ha habido un imperialismo, hay un imperialismo financiero, político, y ha habido un colonialismo. Y precisamente esa característica se deriva de esas circunstancias históricas, y esto no hay que olvidarlo. No es porque el inglés, francés y español sean superiores al navajo, groenlandés o coreaco. Estas seis lenguas son exactamente iguales en sus potencialidades, en su riqueza, en su capacidad. A ese nivel son exactamente iguales. Lo que varía es la historia. Por tanto, no hay lenguas globales. Lo que es global es otra cosa. Imperialismo político y cultural asociado al imperialismo económico y al capitalismo. Y luego, este último que voy a poner es interesante porque dice... Yo aquí me río este chiste, pero de una cosa distinta, creo yo, a lo que se pretende. Dice, este verano habíamos pensado recorrer España por carretera, pero cuando vimos que para eso necesitamos conocer tres idiomas, además del nuestro nos decimos por Japón, donde solo es preciso el inglés. Fijaos el absurdo. Yo pensaba que en Japón se hablaba japonés, pero ahora resulta que se habla inglés, cuando la realidad es que en Japón no se habla inglés. Sencillamente. Yo pienso que para hacerse entender en Japón había que aprender o conocer un poco el japonés, pero es una cosa de sentido común que es... Debo ser demasiado simple para la profundidad que tiene esto, ¿no? Porque realmente, dice, donde solo es preciso el inglés. No se habla inglés en Japón. Esto es indicativo de que nos están metiendo en la cabeza la idea, porque esto se llama imperialismo cultural, de que el inglés se habla en todos los sitios y no es verdad. El inglés no... Hombre, se habla en muchos sitios, no digo que no. Pero que el inglés se habla en todos los sitios, por ejemplo, en el Japón no es verdad. Y sin embargo aquí lo pone como algo que es... que explica el chiste, ¿no? O que... Pero no sé si es exactamente eso lo que se pretende. Bien. Me interesa recalcar en que todas las alabanzas al español, al castellano, su valor económico, su potencia, su auge, si se quedaran ahí, podrían... Bueno, evidentemente, gusta mucho a los que tenemos esa lengua, porque hombre, que una lengua... Yo resulta que hablo una lengua que, fíjate, que tiene todas estas características. Bien. Eso podría pasar. Pero por desgracia, y aquí se ve la ideología, todo eso va asociado a una minorización, a una... a un desprecio a todas las demás lenguas, sobre todo a las que... Y entonces tenemos cosas como las demás lenguas son menos entendibles que el castellano, aunque sean románicas. Las demás lenguas están menos unificadas y están más dialectalizadas que el castellano. Se insiste, por ejemplo, en catalán tiene muchas variedades, pues... Valenciano, mallorquí, y empiezan a decirse variedades del catalán. Pero claro, si yo me pongo a hablar de variedades del español, pues llevaría mucho más tiempo, porque existe español argentino, pero es que dentro de la Argentina hay bastantes variedades, no todos los argentinos hablan ni muchísimo menos igual. De modo que, si me pongo yo, yo he contado que debe haber por lo menos casi 90 variedades de español, de luego más que de catalán, lo cual es lógico porque el español está más extendido geográficamente y con una lengua cuanto más extendida está, más variedades tiene. La lengua de más variedades tiene en este momento ahora en el mundo, es el inglés. De hecho, muchos especialistas ya empiezan a hablar de ingleses. O sea, ya no se puede hablar de inglés, hay que hablar de ingleses. De hecho, hay una revista que se llama The English Languages, especializada en los ingleses. Bueno, las demás lenguas son menos sutiles, esto es muy importante. Las demás lenguas limitan, empobrecen y aíslan a las personas. No conocer estas lenguas no es un déficit importante. En todo caso, es un lujo caprichoso prescindible a aprenderlas y usarlas. De modo que cuando hay cualquier problema, supo de cualquier problema, hay que prescindir de los lujos y uno de los lujos es este, la enseñanza de una lengua que no sea el castellano. Cuando hay algún problema, cuando surge algún conflicto, cuando hay un problema presupuestario o de cualquier otro tipo, pues los lujos son los primeros que tienen que prescindirse. El castellano está extinto según la mela. Por supuesto, dice la mela, esto para que se vea hasta donde, si uno es consecuente con la ideología, hasta donde se puede llegar. El castellano también es una lengua española. Dice, tristemente ya desaparecida al haber sido sustituida a lo largo de los tiempos, de manera total y absoluta por el idioma nacional, el español. Ha desaparecido el castellano y ha sido sustituido de manera total y absoluta por el español. Ha sido una renuncia que no se ha sabido valorar y agradecer todavía a los castellanoablantes y a sus respectivos territorios. Es decir, que yo he dejado de hablar, bueno, a lo mejor mis ancestros, no yo, castellano para hablar español he hecho esa renuncia. Y los demás, claro, lo que se deduce de aquí, lo que quiere decir, este señor no lo dice explícitamente, pero lo que se deduce de aquí es que los catalanes y los gallegos y los vascos deberían hacer lo mismo, deberían renunciar también, igual que hemos hecho nosotros, a su lengua por la lengua común. Esto es lo que se da a entender. Realmente esto es un disparate porque, claro, ya hemos dicho que el español no existe. Lo que existe, porque el español es una idea, es un concepto, una lengua estándar es una idea, es un modelo, es un modelo al que se tiende, al que se quiere llegar, en el que se educa, en el que se enseña, pero no es una lengua real nunca. No existen las lenguas, no existe el español, ni existe el inglés, ni el francés, ni el catalán, como ni ninguna lengua. Lo que existen son las diversas variedades reales que se hablan. Por supuesto que exista ese modelo es necesario en nuestras sociedades. Por ejemplo, en Nueva Guinea-Papúa no hace falta que exista un modelo de lengua estándar porque la sociedad está organizada de otra manera, tienen otros parámetros. Pero en las sociedades occidentales toda lengua que quiera pervivir en la sociedad, en esa estructuración social, necesita su lengua estándar. Porque yo me meto con la lengua estándar, digo que es una lengua siempre artificial y además es irrealizable, no se puede hablar, pero lo digo del español. Si alguien me dice que el catalán estándar o la izquierda estándar son artificiales, yo diría que sí, pero primero digo que el español estándar también es artificial, cosa que no sé qué decir porque se dice que el español es natural y los artificiales son siempre los otros. Pero evidentemente el castellano sí sigue existiendo, el castellano moderno existe, es mi lengua nativa y el español no existe, por desgracia para esto. Ya digo que no existe en el sentido este estrictamente lingüístico, existe como proyecto cultural y como queramos llamarlo. Bueno, castellano dice que ha sido sustitutivo por el español. El nacionalismo lingüístico y las otras lenguas. El castellano nunca se ha impuesto y cuando se intentó imponer ello fue poco operativo, pues ya era lengua común. Claro, si desde el principio... No, no, pero es que esto lo voy a demostrar documentalmente. Si desde el principio ya era una coine, ya era una lengua de entendimiento, pues evidentemente nunca se ha impuesto. Toda acción de promoción y alfianzamiento del castellano es legítima y necesaria porque es la lengua común, la lengua nacional, pero esto se lleva también a nivel global. Por ejemplo, hay gente que dice que está muy bien que el español sea obligatorio o vaya a ser obligatorio en Brasil. O sea, que el español sea obligatorio, que se tenga que estudiar obligatoriamente, incluso en Brasil, que es una lengua de un país donde no se ha hablado castellano nunca, ahí es obligatorio, les parece muy bien. Ahora, que, por ejemplo, el catalán sea obligatorio en Cataluña les va a parecer muy mal. Porque, claro, la razón es evidente. Ninguna acción a favor del castellano es impositiva, ni vulnera derecho alguno. Esto todavía no he visto ni en los discursos ninguna acción a favor del castellano en ningún sitio que se diga que es impositiva. Nunca. Es decir, el inmigrante que llega a Madrid y se le obliga a hablar en castellano, eso no es nunca impositivo. Es, hombre, se hace por su bien porque aprende una lengua con la que se va a poder comunicar con 440 millones de personas. Fijémonos lo absurdo de este razonamiento. Yo he calculado que hablando media hora, para hablar media hora en español con 440 millones de personas, he calculado que necesitaríamos unos 36.000 años. Evidentemente, este argumento es absurdo, pero se usió continuamente. Y es absurdo, no tiene el menor sentido. Y la gente se lo traga. ¿Por qué del español? Porque si se refería al catalán al vasco, ya no. Ya la gente no tragaría, diciendo, no, no. Es que el vasco es muy tiempo porque se puede hablar con, no sé, dos millones de personas se puede hablar entre ellos. Dije, ¿y qué dice esa tontería? Pero si se dice el español, no hay ningún problema. Claro, había que aprender chino porque se puede hablar con mil millones de personas o dos mil millones de personas, ¿no? Pero os aseguro que ningún chino en su vida ha podido hablar no ya con un mil millones. Es que ni con cien millones ni con un millón, vamos. Méritos del español. Dice Lozano. Este es un libro que se le ha dado un premio de ensayo. Lo que sostengo es que los intentos de imponer el castellano, cuando existieron, si es que existieron, que bueno, reconoce que sí, llegaron tarde. No fueron ni continuados ni sistemáticos. Si se hubieran estocolizados por mil avatares. La prueba definitiva es la débil imposición del castellano la dan hoy varios millones de hablantes de catalán, gallego y vasco. Claro, porque, vamos a ver, vamos a ser sinceros, para acabar con una lengua, la única manera es aniquilar físicamente a los que la hablan. Y así se acabó con el tasmano y se han acabado con muchas lenguas en el mundo, en América, sobre todo en América del Norte, exterminando físicamente a los que la hablan, evidentemente. Luego está el exterminio cultural o etnocidio, que consiste en convencer a esas personas que lo que hablan es una porquería, no vale para nada y que tienen que hablar lo... y que sus creencias, su religión, su cultura, todo eso no vale nada y que lo que vale es lo que yo traigo, ¿no? Que es lo que realmente vale. Imperialismo, colonialismo, etcétera. El nacionalismo lingüístico español, el nacionalismo lingüístico español, las acciones de promoción de las lenguas diferentes del castellano son siempre impositivas. Todavía no he visto ninguna sola acción a favor del catalán que en Madrid se haya juzgado como necesaria. Todavía no la he visto. No he visto esa idea. Y suponen un atropello de los derechos individuales y un ataque directo e intolerable a la lengua común. La promoción de las lenguas diferentes del castellano es ilegítima, innecesaria, excluyente, particularista y pretende socavar la lengua común. Estos son elementos esenciales del discurso que hay en este momento instalado en la sociedad española. La obligación de conocer esas lenguas es intrínsecamente reprobable y constituye un atropello intolerable. Esto lo decía, por ejemplo, en estos términos, el manifiesto por la lengua común de Sabater y compañía que se presentó en Madrid en junio de 2008. Persecución del español. Dice la Mela, estas palabras, esto realmente que dice aquí es muy, muy, muy tenebroso. Poner lenguas comunes en situación de castigo y persecución es caminar hacia atrás, es pura regresión. Es un mal para todos, es crear limitaciones regresivas. El español tiene problemas en España, es bien conocido. Ante una situación que ha sido creativamente ha llegado un momento de exigir una solución al problema, pero nadie se atreve. Bueno, cuando dice nadie se atreve, ¿en qué tipo de solución está pensando este señor? Que si dijo que los castellanos hayamos renunciado al español, perdón, habíamos renunciado al castellano por el español, de donde se deduce que los demás deberían hacer lo mismo, ¿no se estará refiriendo a que hay que prohibir eliminar estas lenguas del mapa? ¿No es esto un pensamiento etnocida? Este es un libro que se está vendiendo en las librerías y que tiene éxito, y luego se vende más que el mío. Yo todavía no he visto ninguna carta en el periódico diciendo que, pero ¿esto qué es? Es terrible. Esto está publicado en 2008. Esto no es una cosa del pasado, esto es una cosa de ahora. Y aquí lo tenemos. Es un mal para todos, es crear limitaciones, es decir, enseñanza del catalán, y todo eso es crear limitaciones, regresivas, etcétera. Y, por supuesto, lenguas propias, dicen los nacionalistas, observan el bilingüismo en sociedades como una anomalía en la historia que ellos están llevando a enderezar, llevando hasta las últimas conocencias ese concepto vacío de contenido, acuñado hace menos de 30 años, que es el de lengua propia. De lo que se trata, de lo que trata en el libro, en este ensayo, que es premio de ensayo, es precisamente intentar eliminar, borrar una de las características culturales de un pueblo como es su lengua. Porque el concepto de lengua propia hay que eliminarlo porque dice que está vacío de contenido. El plurilingüismo es incompatible con la exclusividad del castellano. Dice Lozano, el fin último que persiguen los diputados de Esquerra en el Congreso de Madrid, según han declarado ellos mismos, lo han declarado ellos mismos, que no se lo está inventando, es lograr la oficialidad del catalán, el gallego y vasco en todo el Estado. Pues a mí esto me parece muy bien. Eso es lo que debería haber sido desde hace muchísimos años, desde hace muchísimos siglos, diría yo. Así se habrá, y consecuencias de esto, se habrá despojado el idioma español al español de la cualidad del idioma común, de entendimiento entre todos los ciudadanos, al menos sobre el papel. Pero bueno, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Claro, por eso digo que este es un pensamiento nacionalista excluyente, etnocida y retrógrado. Porque solo entiende el español como lengua común siempre y cuando las demás lenguas estén arrinconadas, estén en un lugar, digamos, anejo, en un lugar puramente familiar. Es decir, que se vuelva la situación de Franco, incluso la anterior a Franco, es decir, las situaciones anteriores. Han sido de siglos. Negacionismo lingüístico. Aprender, usar la lengua local, lengua global, lengua común, lengua de entendimiento, lengua de convivencia al español. Lengua local, considerarla como lengua propia, en exclusiva, implica negar que a lo largo de los siglos el castellano también ha formado parte de su cultura. Y así se cierra la puerta del bilingüismo y se facilita la exclusión de los otros, los que no hablan la lengua propia. Es decir, es una lengua de exclusión. Ya lo está diciendo mientras que el castellano es una lengua de inclusión, esta es una lengua de exclusión. Pero claro, no se da cuenta lo sano que en la educación en castellano, prácticamente gran parte del territorio del Estado español ha sido siempre en castellano y ha sido exclusiva. Por tanto, también esa educación ha negado las otras lenguas. Es decir, que esto se aplica, pero no se aplica en el otro sentido que es donde habría que aplicarlo. No se aplica ahí. ¿Por qué? Porque el castellano es superior y entonces, aunque se enseñe solo en castellano, no hay ningún problema. Al ser una lengua superior de comunicación, más alta, tal, no hay ningún problema. El problema es enseñar en las otras lenguas que son peores, que están en un nivel inferior. Bueno, esto es lo de mi libro, esto ya lo voy a dejar. Entonces, yo creo que con esto he mostrado que esta ideología existe, que esta ideología no se asocia a grupos de extrema derecha ni tampoco de nacionalistas radicales españoles ni nada de esto, sino que está instalado este discurso nacionalista, que es etnocida, retrógrado y absolutamente nacionalista, intrínsecamente nacionalista y rabiosamente excluyente. Es absolutamente excluyente. Esto está instalado en la opinión pública, está instalado en los medios de comunicación, está instalado en los discursos de las situaciones, empezando por el rey, siguiendo por el presidente del gobierno, el director de la Rada Academia, el director del Instituto Cervantes, es decir, el del Ministerio de Cultura, es decir, en todos esos ámbitos, en muchos ámbitos en las universidades, en muchos ámbitos en los medios de comunicación, está instalado este pensamiento nacionalista radical y etnocida. Y esto es una cosa que creo yo que es así, o sea, que no es una interpretación mía porque yo me limito a los discursos que hay por ahí y aplico los conocimientos lingüísticos para demostrar que esos discursos no tienen fundamento lingüístico de ningún tipo, solo tienen un fundamento ideológico. Gracias. 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 Gracias.